Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona de esta viernes. El cadáver del regidor panista Cornelio López Moreno fue localizado cerca de la comunidad Playas de Sotelo, en Silao. López Moreno presentaba varias lesiones provocadas por arma de fuego. De acuerdo con las autoridades, el cuerpo del regidor fue localizado la tarde del miércoles. Cornelio había desaparecido desde el pasado 19 de septiembre tras asistir al primer informe del alcalde Fernando Rosas Cardoso. El mes de octubre se convirtió en el más violento de la historia moderna de la ciudad al cerrar sus 31 días con 62 homicidios dolosos. Al finalizar estos 10 meses del año, en la ciudad de León se contabilizaban al menos 441 asesinatos dolosos. Durante el décimo mes del año, en total fueron asesinados 60 personas, de las cuales 53 son hombres y 8 mujeres, incluidas un adolescente de 17 años y un niño de 11. De los 61 asesinatos, en 48 casos las víctimas fueron asesinadas con armas de fuego, 3 fueron estranguladas y 5 ultimados con arma blanca, otros 5 más a golpes. La entrega del Estadio León se dio con todas las facilidades a los empresarios Roberto Sarmeño Reyes y a Héctor González, pues tanto el municipio como el grupo Pachuca se mostraron dispuestos. Así lo consideró José Marcelino Trejo, presidente del Colegio de Abogados de Guanajuato. El abogado dijo que ahora los nuevos dueños son los asociados del Club Social y Deportivo ACE y que seguramente los propietarios de palcos y plateas seguirán con otro proceso jurídico para defender los derechos que ya habían adquirido. El líder de los abogados urgió a que la creación y la extinción del fideicomiso, así como los juicios, sean investigados a fondo para dar a conocer a los responsables de la pérdida de este inmueble. Quédate pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y nuestras redes sociales. Y más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.